de lo que ocurrió en la estación central, ¿verdad?, del Metropolitano, que también se vio afectada por estos desmanes en las últimas horas, y a donde ha llegado nuestro compañero Jorge Madico, porque después de este cierre, al parecer, ya estarían operando. Sí, Jorge, estamos viendo las imágenes de lo que es el paseo de héroes navales, ¿no?, la parte superior de lo que es la estación central, todo completamente lleno de policías y el gas lacrimógeno que se tuvo que lanzar, esto sin duda afectó al servicio. ¿Cómo está ahora la estación? Cuéntanos. Eli, Eli, disculpa, Pamela, Claudia, lo que ahora se está viviendo ahora en la estación central del Metropolitano, estamos justo al lado del Poder Judicial, a nuestra izquierda está el paseo del héroe navales, esta es una de las zonas de acceso y hasta donde hemos podido conversar con las personas, hemos podido hablar con uno de los orientadores de la BATU, todo está, el servicio, mejor dicho, de transporte, está reestablecido en las instalaciones centrales de esta estación. Esto se da luego de unas pocas horas después, luego, mejor dicho, de pasada toda la noche, en la que se han visto esas lamentables imágenes que todos hemos podido ver el día de ayer, que efectivamente llegaron bastantes efectivos policiales, hasta aquí también llegaron manifestantes, muchos de ellos malos manifestantes, hay que enfatizarlo, personas que han abdicado del diálogo para ponerse a arrojarse piedrones, a arrojarse palazos con la policía, es en estas circunstancias finalmente que la policía se ha visto obligada a lanzar los gases lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud, para intentar sofocar, controlar las manifestaciones violentas. Ahora, hasta hace un momento hemos podido observar a unidades de la Municipalidad de Lima, recogiendo pues los diferentes palos, las diferentes piedras que estaban aquí luego de la manifestación de ayer. Pero ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo es que los manifestantes obtienen piedras, obtienen objetos contundentes con tanta facilidad, que finalmente luego es arrojada a la población que nos está manifestando, a la policía? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no es así? Estos adoquines, como vemos aquí debajo, están completamente sueltos. Entonces, una persona agarra, los levanta, los estrella contra el suelo, el adoquín pues se rompe, se quiebra en pequeñas partes, uno ya lo puede asir con la mano y arrojárselo pues a cualquier persona. Entonces, son estos adoquines que no están debidamente colocados con la suficiente firmeza. Acá podemos coger otro, también fácil de levantar. Y así tenemos varios aquí, ¿no es así? Tenemos varios adoquines que no están colocados con lo suficiente, pues, no sé si se tendrá que colocar con cemento o con algún otro material, pero es esto finalmente lo que llega a ser tan fácil para los manifestantes, arrojar las piedras, arrojar objetos contundentes. El día de ayer estaba nuestro compañero aquí donde estoy yo, Fernando Marcelo, estaba haciendo la transmisión, no sé si lo recordarán, lo habrán visto, el público televidente, pero él estaba aquí donde estoy yo, acá está la estación central de Metropolitano, detrás de mí, y estaba realizando la cobertura cuando se le acercaron unos manifestantes y empezaron a hostigar, pues así no dejaban que el hombre trabaje con la tranquilidad y la serenidad como debe ser nuestro trabajo finalmente de cobertura. Entonces, él estaba acá informando y empezaron a arrojarle piedras, ahí está la transmisión, aquí el día, la pueden ver pues nuevamente, está ahí en internet y la hemos visto todos, entonces estaba él acá colocado y le empezaron a arrojar piedras. ¿Cómo las obtuvieron? Ya las acaba de mostrar Pamela, Claudia. Bien, Jorge, lo importante es recalcar que a esta hora de la mañana la estación central ya está funcionando, las personas pueden llegar hasta este punto, pero lo que también queremos saber, y vamos a contactarnos también con nuestro compañero Marcos Matías,